Y precisamente restan sólo 14 días para que los puertorriqueños cumplamos con la responsabilidad de rendir la planilla de contribución sobre ingresos. Para explicarnos cuáles son las consecuencias que puede enfrentar los ciudadanos que no cumplan con el Estatuto del Código de Rentas Internas, está con nosotros Enrique Silva, juez superior de Centro Judicial de San Juan. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, se supone que todo ciudadano en o antes del 15 de abril erradique su planilla de contribución sobre ingresos y otras planillas, también está la federal, etc. Pero nos concentramos en la local, ¿cuáles son las consecuencias de que un ciudadano no cumpla con lo que establece la ley? Bueno, puede haber diversas consecuencias, básicamente son tres categorías, puede haber procedimientos administrativos que terminen en multa, puede haber procedimientos de naturaleza penal y puede también haber intereses, recalgos y penalidades. El procedimiento que tiene que llevar a cabo Hacienda es uno que está demarcado ya para notificarle a ese ciudadano que no cumplió con su deber, ¿no? Sí, es correcto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo el Departamento de Hacienda lo podría llevar ante los tribunales? ¿Qué uno tiene que hacer en caso de que uno no la haya erradicado y la pueda erradicar un poco más tarde o enmendada? Bueno, en los casos de... si es un caso criminal, obviamente ellos van a entrar en un proceso investigativo y en su momento, como todo caso penal, va a pasar por las manos de un fiscal y en su momento se autorizará la presentación de cargo y se llevará ante el foro correspondiente. ¿Todas las denuncias de Hacienda implican cárcel, todas las denuncias implican que a la persona se le puede restringir la libertad o hay un método donde esa persona tiene que restituir el dinero con intereses, recargos y penalidades? Bueno, hay todo tipo de maneras de resolver esos casos, pero los delitos en la parte criminal hay delitos graves, estamos hablando hasta 90 días de cárcel o 5 mil de multa, estamos hablando en delitos graves de tercer grado, puede ser de 3 a 8 años y hasta 20 mil de multa y en delitos graves de cuarto grado, estamos hablando de 6 meses hasta 3 años con 10 mil de multa. ¿El delito es simplemente no erradicar la planilla o también el delito es no pagar? Bueno, hay diversas cantidades de delitos, entre ellos está no presentarla o presentarla con información falsa, a sabiendas de que es información falsa. Otros delitos, por dar unos ejemplos adicionales, está el no presentar la planilla oportunamente, está el proveer información falsa al secretario a sabiendas de que la información es falsa, está el hacer, firmar y presentar la planilla a sabiendas de que hay información falsa contenida en la misma. Pero también hay delitos como por ejemplo recaudar contribuciones que tienen que remitirse a Hacienda y la persona no lo hace, como puede ser el Ibu, podría ser el Ibu, puede ser contribuciones que se retienen en los ingresos de los empleados y no sean remitidas, esos son otros ejemplos de delitos contributivos. Así que ya lo sabe, usted también puede acudir a un profesional como un contador público autorizado para que usted no tenga ningún tipo de problema y llene la planilla y ciertamente cumpla con su deber ciudadano. Muchas gracias por estar con nosotros, evite ese problema, pague lo que debe. Tras la pausa...